Desde el martes día 4 de noviembre, la comarca del Giloca está ubicada en su nueva sede. Esta se sitúa en la calle Corona de Aragón número 43 de Calamocha. Este cambio ha sido posible gracias a los fondos FEDER financiados entre el Gobierno de Aragón y la Unión Europea y ha supuesto una inversión en la misma de cerca de más de 400.000 euros. La verdad es que ha sido mucho trabajo y mucha dedicación, nervios y demás, lo que supone una mudanza, evidentemente, como pasa en cualquier casa y además donde tienes que mover mucho material, mobiliario, archivadores y demás. Pero yo creo que ahora empezamos una nueva época con mucha ilusión, la verdad, porque estrenamos nuestra sede, esto ya es un edificio en propiedad, hemos podido adelantar al menos esta planta calle y yo creo que entramos en un sitio nuevo con mucha ilusión. Desde la administración comarcal dieron prioridad a los servicios sociales que se prestan desde la misma, les consultaron cuál sería la mejor distribución de la primera planta y una vez decidido se ubicaron en despachos personales, excepto dos trabajadoras que comparten y escogieron la parte trasera del edificio en una misma zona. Por otro lado, en la primera planta también está la zona de contabilidad, administración, vicepresidencia y presidencia que se ubican junto a la entrada, para así poder atender mejor al ciudadano cuando entra. También hay un amplio salón de actos donde se prevé celebrar allí los plenos y comisiones y varias zonas de espera y de servicios menores, que hacen un total de más de 900 metros cuadrados de uso en la planta calle. La otra sede, en el edificio de la oficina delegada del Gobierno de Aragón, en la calle Melchor de Luzón, está ya vacía porque todo el servicio que había allí se ha trasladado aquí. Entonces, todos los vecinos que quieran cualquier servicio de la comarca, de los que se prestaban allí, tienen que venir ahora a esta nueva dirección, que estamos en la calle Corona de Aragón, frente a la estación de autobuses, y aquí les atenderán. Poco a poco yo creo que la gente se irá haciendo a este nuevo edificio, a esta nueva ubicación y a venir hasta aquí también para acceder a los servicios de la comarca. Menos barreras arquitectónicas y una mayor comodidad, que desde la Administración Comarcal informan e invitan que conozcan la nueva sede comarcal y hagan uso de la misma todos los habitantes de ella.